¡Muy buenas muchachones! ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? Espero que muy bien, porque yo estoy súper contento de esta ocasión. Vamos a jugar Turbo Dismount. Estaba viendo que es un juego bastante complicado, no complicado en el sentido o en el aspecto de tener controles complicados, sino que es obtener un mayor índice de puntajes. Vamos a ver en este momento, vamos a darle play. Vamos a jugar The Original Classic, o sea, el clásico original. La música está bien guapa, está como que vamos a bajarle un poquito a la música. Anteriormente ya estaba jugando esto, o sea, lo descargué y me puse a practicar un poquito porque sí no entendía nada de este juego, pero solo fue como unas, prácticamente unas dos, tres veces, y me decidí a grabar este gameplay. Ok, sí, hace un calor infernal aquí, está horrible. Ok, vamos a ver, lo normal, el vehículo que te dan es este, pero vamos a ver poses. Vamos a ponerlo aquí, como que, mmm, hermoso. ¿Y soy yo? Bueno, esta tipa tiene, tiene, oye, puedo ponerle un rostro. ¿Esta tipa tiene, tiene pechos? No, que mentira. Oye, pero qué narguita más sexy esa. Ah, Miss, Miss Smart. Vamos a poner un hombre, vamos a poner un hombre. Ay, chico, qué hermoso. Vamos a ver. Ay, muy lento. Oh, 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 oh. Está volando, está volando, está volando. ¡Ah! Madre mía, pero qué, 2 mil. Ah, o sea, el high score aquí son 2 millones. Ah, no, 400 mil, sí, 400 mil. ¡Vamos! ¡Reset! Quiero ponerle un rostro, vamos a ponerle un rostro. Listo, ya le hemos conseguido un rostro, pero no sabemos si ha funcionado. Vamos a ver, vamos a ver el play, vamos a jugar este. Le había puesto una rampa, pero se la voy a quitar porque se va para arriba. Podemos ponerle otro, pero no tanto. Este, pongámosle. Sí, 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 sí. Ok, y vamos a elegir otro vehículo porque con este no va para nada lejos. ¡Démosle! Vamos a ver... What? Supuestamente es un rostro, parece una nariz. Parece una nariz. Vamos. Ay, ahí en tercera persona, así como que, en primera persona es como que... Sí, 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 sí. What? ¿Qué fue lo que pasó? No sé lo que pasó. ¡Vamos! Ok, este mount completo. ¡Démosle! ¡Vamos! Me di todo el turbo anteriormente, pero se quedó, ahí sale. ¡Vamos, vamos, vamos, ahí sale! ¡Oh! ¡My God! ¡Ah! Llegamos al millón, llegamos al millón. Aunque aquí el highscore es dos millones. Vamos a ser casuales. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí es! ¡Allá se fue el muchacho! ¿Qué se hizo? ¡Allá quedó la marca! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver la repetición. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ahí desaparece. ¡Allá va a ver! ¡Allá va a ver! ¡Allá va a ver! ¡Arrrrrrrrrrr! ¡Súper! ¡Dámonos! ¡Dámonos! Vamos a elegir otro vehículo. ¡Por qué! ¡Vamos a ver ese! ¡El Coolstrike creo que se llama? ¡Oye, pero mira, mira! ¡Oye! ¡No se suelte, no se suelta! ¡El afa! Oye, ¿vieron eso? Vamos a elegir otra pista. Vamos a seleccionar el nivel. Vamos a seleccionar el nivel. Ok, aquí la es llegada. Vamos, vamos, vamos. Tratemos de esquivar a los vehículos que vienen. Ahorita tiene un bus. No, 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 no. Ah, sí, 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 sí. Vamos, vamos. No, pero no te caigas, pero no te caigas, pero no te caigas. Ah, qué idiota. No te la vayas a darle. Adiós. Madre mía. Ahí está la cabeza, qué bomba. Él está feliz todavía. Él está feliz. no te la vayas. Ah. 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 Ir a matarlos. Ir a matarlos. Ah. No. Ahí está, ahí está Con todos los poderes, bien rápido Y furioso No vieron eso No vieron eso, hice lo inducido Oh madre mía, aquí pegó el pijazo Solo mira eso, mira eso, mira eso Madre santa Y lo peor es que le siguió dando, le siguió dando Vamos, 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 vamos a seguirlo Vamos a seguirlo Que hermoso golpe Durísimo Programa espacial Ok Oh no, vamos a elegir Vamos a poner Cositas Turbo pad Turbo pad Y aquí vamos a ponerle otro turbo pad Listo Y vamos a elegir otro vehículo Porque no estoy muy consciente De que vaya a subir con esto Vamos a ponerle este Vamos a elegir este vehículo Porque no sé, siento que es el más conveniente Ahora, 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 sí, 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 sí A la primera lo conseguimos Jesús El carrito ahí quedó Ahí donde frenó Y dijo Ya pues ya me la lié Ya la regué Ya me la comí Mira esto, mira Qué genial Super, super, super Genial esos O sea, ¿qué juego va a tener esto? Allá va mi cabeza, mira ¿Qué hay que hacer aquí? Bueno, yo no sé qué Ay, lol Eh, nada, nada me gustó Eh, déjame ver, déjame ver Lentecito A ver qué hace Vamos a ver qué hace Ah, pero tenía más caída libre Mira, mira Quedaba todo Quedaba todo ese espacio Vamos Tenemos que ir Tenemos que ir lento Vamos lento Solo mil puntos logramos Porque el muñequito quedó ya Ah, sí, yo creo que sí Aquí quedó ¿Dónde quedaste? Ay, allá está Me sigue bajando Él está feliz Eh, no Highscore Listo Sí, podemos darle así Ok, vámonos Se la apagó Vamos Madre mía Madre mía Madre mía Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Ah, por siete Por ocho Por nueve Por diez Lo logramos Lo logramos No, no lo logramos No, no lo logramos Pensé que sí lo habíamos logrado Se ve Se ve como que es aceite Ah, sí, es aceite Muérete Muérete Oh Vamos, lo logramos No, no lo logramos No, no lo logramos Tiene que llegar por lo menos A Siete, 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 siete Oh Y se sigue quebrando O sea Tengo una idea De poner el mayor obstáculo Aquí Y poner No sé Poner este Para ver Si Si Vamos a ver Resería meterle Ahí está Para ver si logra subir Nada, nada Gracias Y el vehículo Ahí está Lo logramos Dos millones Vamos para los tres Vamos para los tres millones Vamos para los tres millones No 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 Pobrecito Bueno Logramos Bueno Te dejamos este video Hasta aquí Para dejar Vamos a hacer como una Estilo serie Vamos a dejar como una Estilo serie Este Este juego La verdad me gustó Bastante Está bastante Entretenido Y pues Espero que te haya gustado Puedes ponerme sugerencias En la descripción En la descripción En los comentarios Para decirme Que Podemos hacer como Una serie de retos Para ver si lo logramos O mitos Para ver si lo logramos Hacer en este juego Ok Espero que te haya gustado Pues recuerda Darme like Y suscribirte a mi canal Si no lo has hecho Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!